muy bien empieza una nueva grabación sean bienvenidos a Iguana Good Shopping si vamos a ir de compras porque soy un comprador compulsivo y quiero comprar muchas cosas así que vamos a abrir el juego es un juego que todavía está en beta pero promete este juego en pantalla completa así que yo creo que ahora lo pueden ver bien Iguana Good Shopping se llama miren qué hermoso antes de empezar a jugar miren qué hermoso se ve de aquí con un carrito de supermercado una canasta comprando manzanas y puntos de guardado fue hermoso y por algún motivo aquí se sale yo no quiero salir yo quiero estar aquí en este juego quiero vivirlo quiero sentirlo y no si no voy a salir porque tanto sale voy a salir voy a jugar y vamos a empezar una aventura totalmente nueva y le colocamos que si hay para ir a entonces vamos a empezar este juego este juego bien trolero bueno lo van a ver lo van a ver a yo creo me voy a comer todas las muertes para que lo puedan ver bien está bien y aquí me pasan un montón de manzanas y mira ese 6 es maligno es el que es el que corresponde porque miren dice sale entonces es el que cuenta entonces aquí no mal esta parte es maligna porque si yo lo toco aparece un pincho por todos lados entonces tengo que saltarla ahí y bien esto no hace nada hacemos un bus un gustavo tenemos miren cuando ven ese símbolo que dice sale o sea ventas en inglés tienes que desconfiar de él porque siempre te va a hacer algo malo igual que ese carrito de mierda de supermercado también siempre te hace algo malo así que hay que saltarlo y esquivarlo con mucha habilidad y obviamente que a medida que va pateando eso se va abriendo más lento así que ahí me equivoqué que está sonando parece que parece que un auto que ahí hacemos eso muy bien ah pero cállate ah porque suena así y ahí se cayó muy bien tu ahí hacemos eso saltamos aquí hay que empezar más lento así que aquí puedo relajarnos un poco ahora sí no esperen que me acuerde de todo en seguida así que ahí perfecto algún motivo dirán son kamehamehae esa cosa y hacemos sabestate poderoso y aquí tenemos que hacer como algo así porque sabatín trolea aquí hay que dar un sobresalto gigante aquí si pierdo poco es porque ya había prejugado algo esto así que así que es eso no es que me esté volviendo bueno para este juego no se trata para nada de eso aquí el camino es por aquí por si acaso no es por allá porque ahí te van a gustavo y esta parte me acuerdo que me costó mucho porque en una parte bien maldita me disparó ese me mata me matan así que se hicieron cuenta hay un switch arriba así que a ese me tengo que ir así que muy bien muy bien ahí está corre muy bien corre por tu vida aquí me matan mucho y aquí es agua se cae y no alcanza a esquivarlo hay muertes muertes de la vida ahí sí y vamos por aquí y vamos por acá para que explote muy bien caete ahí sí se cayó sabestate poderoso y esta espina de miércale estro también ahí perfecto jajaja maldición se me olvidó se me olvidó mal ahí muy bien saltamos no mal mal ahí muy bien ahí se cae la espina muy bien ahí se cayó y por acá hay un hay un bus muy cerca por algún motivo y aquí dice mira va a ser un game over pronto no estoy vivo por si acaso pero tiende a confundir mucho ese game over aquí me quedo aquí para que se vaya muy bien y saltamos acá por aquí y esta base cae ya perfecto y aquí voy ahí muy bien como que todo explota en este juego no se han dado cuenta pero todo explota en este juego sabe estate y a esta parte me acuerdo que me costó mucho cuando jugué la primera vez porque como que mira a ver ahora mira ya cae eso por acá se cae otra cosa se cae de nuevo puta madre cae eso caete se cae de nuevo y queda esa cuestión de sale y queda aquí como ay se me había olvidado y ahí y caete 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 por la por tu madre ahí está muy bien aquí un salto muy bien porque esa cuestión se tiraba aquí ese sale es maligno muy bien tengo que bajar aquí porque me tiene un kamehame y y por aquí y muy bien esta cosa sale volando para allá excelente y acá mucho cuidado porque se cae la paltaforma así que sabe estate de nuevo y y ah y aquí como algo así bueno esta parte igual es mea jodía se me había olvidado se sale sale gulia porque se sale no me quiere no mal de nuevo ah 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 no aquí mal esas estas cuestiones te lanzan para atrás entonces tenes que estar como saltando salto salto maldición salto 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 pero ah y hay que quedarse por ahí para poder tener para poder morir con la espina claro claro no voy a hacer de otra forma ah y ahí muy bien maldición salte muy alto muy alto esa parte como que cuesta un poquito ah cuesta pero mal cuesta pero no es no es no es imposible pasará para nada se puede se puede pero ah pero déjate más inquieto ah titi titi por qué un caneta de supermercado me me lanza porquería digo yo no no tengo idea por qué lo hace salte muy ah salte muy alto vamos tú 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 muy bien ahí está ah ah qué muerte más tonta acabo de tener ahí perfecto por algún motivo te lanza maldición lanzó un kamehame todo lanza kamehamehame en este juego podrán darse cuenta hasta los bloques te lanzan kamehamehame nadie quiere que quitte viva porque todos quieren que muera porque porque no sé porque supongo que quien te quede aborreado en la espina la espina la espina me aman muy bien y 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 hay no sale sale ahí está qué me vas a hacer carrito carrito supermercado que me estás haciendo ah conche tomate carrito de supermercad me está tirando ah 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 por qué están esas frutas tan ruditías deliciosas y letales ah 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 Manzanitas No he podido ni dispararle Esta fucking cosa Ahí le disparé Ahí está ¿Qué está haciendo? Queme Ahí está Pongo que Bien, lo maté Maté al carrito de supermercado Ya no me voy a comprar Qué hueá Sabe state Pero tengo miedo Algo me va a pasar Está muy tranquilo aquí Ya, ya sabéis que algo me va a pasar Juego culiado Salta ¿Y ahora qué? Aquí no conozco Así que voy a perder mucho Lo más probable Ahí está Ahora aquí Ah, ya, ya entendí Ya, ya entendí No es tan complicado Mira Y ahora me voy por acá Ahora, por aquí Juego culiado Es que me encanta Este juego De verdad Me encantó Porque es como Troll Tiene trampas Putas, sí Pero Pero no tiene Aquí, ¿qué onda? ¿Qué tengo que hacer ahí? Ah, tengo que esconderme Ahí también No creo ¿Sabes qué? Te juro que no No creo que sea eso Tú, ya Tú sales aquí Muy bien Tocaría ahora Tú Y Ah, me voy a ver loco Me voy a salvar loco Juego Me voy a salvar loco Ah Vamos Ya Verdad porque están Ya, verdad que ahí tengo que dar Como un salto grande Churururu de la vida Tu memoria Muy mala Muy mala la memoria Muy mala la memoria Y Aquí, ¿qué onda? Bueno De cuea De De pura cuea estoy vivo ¿Qué es esto? Food store ¿Qué onda aquí? ¿Qué onda un jefe? ¿No me puedo mover? ¿Quién soy yo? Sale Sale ¿Quién soy esa persona? Oye, ¿qué onda? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están comprando mapas Lazy? ¿Están comprando? Cuidado Cuidado Están robándose la plataforma ¿Qué está pasando? ¿También me compraron a mí? No Sale ¿Qué mierda? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Se rompó Cachate hasta Hasta el game No se reivindicó ¿Qué mierda? Perdí de una forma Muy extraña Ya Estamos claros Que eso no hay que Tocarlo Puta madre ¿Qué pasó? Ah, baja Ya, ok La cosa Baja Ahí está ¿Y ahora qué? Ah, ok Ya No tengo que tocar No, vale Ahí está No tengo que tocar Esa que dice Fod story ¿Por qué? Primero que Tengo que nada ¡Ah! Sale No me esperaba eso Eso no me lo esperaba Para nada Tú Aquí Bajo, bajo, bajo Bajo, ahí Aquí la idea es que te Trollen a carajo con eso Ya Ahí está Claro Porque es divertido Ir a comprar Es tan divertido Es tan Consumista ¿Pero qué ¿Qué tengo que hacer ahí? No entiendo ¿Cómo pasó ahí? No sé No sé cómo pasar ahí Yo sé que esto Tengo que escaparme ahí Escapo Escapo Aquí Ah, bueno No pegué el salto Pero me mataron igual Porque soy manco Qué crinqueaja Ah, y ahí Pum, pum, pum Pum, pam, pam Y, y Corre por tu vida Ah 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 Ahí está el portal Pum, ya Ya Sabe, estate mejor Uy Ja, 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 ja ¿Por qué? Pobre Ah Pum Jajaja 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 ¿Pero qué quieren que haja? Jajaja ¿Por qué insisten en mandarme a comprarlo? Jajaja 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 Ok ¿Y aquí qué onda? Jajaja 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 no sé. Tengo que irme para acá. No. No, no es para acá, es cierto. No, parece que no. Ahí está. Ahí. ¡Ja! 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 A ver. No me puedo volver. Quería ver qué pasaba ahí, pero no me puedo volver. No mal. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquí? ¡Qué chucha! ¡No! ¡Sale! ¡Sale! ¡Puta madre! Estoy seguro que el camino es por allá. Yo creo que una... Sí, tu madre. ¡No, no, no! ¡Sale! 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 ¡Ahí está! ¡Dos de salto para el sale! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Puta se me olvida! ¡Se me olvida! ¡Se me olvida! ¡Se me olvida! ¡Se me olvida! ¡El pollo que tengo! ¡Ya! 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 ¡Anda! ¡Sale! 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 ¿Ya? ¿Y acá? ¿Qué va a pasar aquí? ¡Tengo miedo! ¡Haz nada! ¡Hacemos un sabestate poderoso! ¡Ey acá! ¿Qué me� me va a hacer ahora? ¡Qué chucha! ¡Sale tú! ¡Qué me vas a hacer, macho chamani! No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba Conche mi madre Porque estas personas me tienen tanta mala Conche mi madre ¿Cómo esquivo eso? No sé cómo esquivarlo Ya Soy lo suficientemente rápido No sé cómo esquivar eso Es muy rápido ¿Quién son ellos? Es que me tiene intrigado No alcance Muy lento Tiene que ser rápido esto Porque si no es rápido Igual lancé caleta Y Acá que cresta quieren que haga Bueno, no sé cómo esquivar eso Muchísimo Muchísimo Y claro Tengo que saber Irme por acá Porque si no A ver ¿Cómo tengo que hacerlo? Ya, parece que ya sé Ya Aún así Encuentro esta trampa simpática No como el Iguana V8bit Que Estuvo mal Vale Pero Vamos a intentarlo Bueno Por lo menos Estas trampas No sé A pesar de que son Una lata Son simpáticas en su ejecución No, mal Ah, pero mira Una vez que esquivo eso Tengo que quedarme quieto Ahora me acabo de dar cuenta De que esta espinita de acá Solamente se repite en una parte Así que No, pero puta No descanso Sube muy rápido Sube muy rapidito Esto No sé quiénes son ustedes Viste Ahí, po Eso era, po Y acá Oh, tengo miedo Oh Sabía que algo Se iba a pasar Sabía, po O sea Suponía en realidad Porque no lo sabía En realidad Ahí va Perfecto Y Ya De nuevo Esta parte Ahora tengo Más o menos dominada Ya Oye, que cansada En todo caso Puff Ahí está ya Y Muy bien Ah Ah No puedo pasar Jajaja Jajaja Me encanta Ese troleo Ya Ya sé que Aquí Ahí tenés que morir Una vez por lo menos Para poder hacer eso Así que Ya Tenés que morir Una vez Aunque sea Así que Muy bien Y nada Acá Acá lo hacía Cero Hacías un Gustavito Yo creo que Hoy yo creo que Ganzamos Jugamos harto Idea Pero llevo media hora Según esto Llevo media hora ¿Por qué no seguir? ¿Cierto? ¿Por qué no seguir? Vale ¿Quién eres tú? ¿Por qué? ¿Por qué me tiraste una bomba? ¿Por qué me tiraste una bomba? Bueno Bueno Ojo Este es un juego sorprendente ¿Ya? ¿Tengo que ir aquí al lado? ¿Entonces? Se explotan los lados Esta cuestión Estas pruebas son simpáticas, estas me gustan No he comido 8000 que es un juego amargado Está entretenido, esta iguana me gusta Está muy bueno, está muy chistoso Oye, ¿cómo pasó ahí? Juro que no sé cómo pasaba ahí ¿Por qué me atacaron una bomba? ¿Por qué tiene que hacer esto con un supermercado? No tiene nada que ver Oye, no sé cómo pasar ahí ¿Qué hacer ahí? No tengo idea Ya, vamos La bomba reculida ya, vamos La bombita de mierda Muy bien Ahora vamos ya Ah, ya Bueno, está fácil No me había dado cuenta de ese detalle Desaparecen las espinas Puta, soy buen día Y como siempre tengo un juego de disparos Que no puedo matar nada con esto Así que Carapé un chunchun Perfecto ¿Viste, buen? ¿Viste, buen? Ah, ¿qué onda? Corre Corre por tu Oh, weón Que mierda Corre por tu vida ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Me estáis weando? Oh, pero esta parte No, weón Esto sí que es prueba y error Con chimanga No tengo tan buena memoria No tengo tan buena memoria No tengo tan buena memoria Por la Maldición Ya, pero por lo menos Ya caché un poquito Aquí lo que tengo que hacer Por ahí era Oh, pero a ver Esperad ¿Y qué tal si hacemos Un print de pantalla? Vamos a guardar Aquí en el escritorio Jejeje Y ahí ven lo que voy a hacer Voy a abrir aquí La Donde se que el screenshot Ahí está Muy bien Y lo voy a ir mirando Vamos a hacer trampa Ya Según esto Tengo que tirarme Para acá Ahí Ya Después Ahí Ya Después Tengo que Ahí Ya Ya Puedo pararme aquí Y aquí también Ya Y Ahí Ya Después de eso No Me equivoqué Me equivoqué Con Che Mi mar Puta No me gustó esta parte Está muy Está muy Maldita Vale Ya Ok No No mal 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 Aquí hoy voy a perder Harta vida Porque Puta Soy muy Malo Para Este tipo De cosas Ya 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 Ahí Después Ahí No hay problemas para ahí Ah, ya, después bajar nomás Ahí, que se bajo Y, sabes, Tate Oh, me costó un poquito esa parte, pero bueno Esto ¿Qué está, güey? ¿Listo? ¿Qué güeya? Oh, oh ¡Maldición! Esta parte no entiendo 9-5 ¡Maldición! ¡Lo alcancé, güey! Es que esa cuestión de touch No sé qué monos pinta Así que no lo va a tocar Me da lo mismo en realidad Tocarlo Ya, esto es fácil Pero aquí no Esta parte no es fácil Ahí, ahora Y voy a cero ¡Ah, conchito, madre! Cero, muleo No entendí Elegí un Elegí a la sal por si acaso Hacemos un sabestate poderoso ¿Qué pasó aquí? ¿Un boss? ¡Ah! ¡Algamos la camisa! ¡Matamos! ¡Señera camisa! ¡Ah! ¡Sale, sale! ¡Sí, vale! ¡Oh, tal la camisa! Lo está haciendo así ¡No, no! ¡Sale, sale! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué guapasó? Hacemos un sabestate 3 4 Playing Hay un portal escondido ahí ¿Qué guapasó? ¿Ganamos? Parece que ganamos Y nos dimos vuelta El juego Otro juego Oye 3 juegos en un ratito Y este juego No era tan fácil Ah, como Ah, ya Para repetir esta cosa Ya Para terminar el video Así Con el meme No sé quiénes son estos tipos Que se ruen las cosas No, me voy a robar A mi cantidad Bueno, ruense el juego Si quieren Porque ya Nos acabamos otro Ayuana El Ayuana Good Shopping No sé Qué cosa Un juego que apela más A hacer trolls Que otra cosa Pero Está bueno Así que bueno Chicos Chicas Misceláneos Nos dimos vuelta Un tercer juego Un tercer Ayuana En lo que En una transmisión Pasó como Tres partes De la Ayuana Pido Cholita Así que Muy bueno Muy bueno Dejamos esto hasta aquí Porque nos terminamos En la Ayuana Chocas Tres partes